A la hora que sea, donde tú quieras nos vemos Entonces damos el tiempo, para recordar lo que siento Tienes que darte cuenta, que es lo que quiero Tenderte libre en mi cama, a la playa volvería Eres la nena que me motiva Todo bien, todo bien, te volveré a ver Si me llaman a hacer, no les voy a responder No sé qué quieren, voy a desaparecer Yo te quiero, no te encuentro, no me quisiste querer Y simulo que te lo he dejado atrás Como si estuviera normal o si supiera dónde estás Con la esperanza que vaya a regresar Y lo peor de todo es que aún no sé dónde está Todo un tonto dejándoselo al tiempo Yo sabía que no era en serio Solo era un juego, un sueño Y no seré parte de ello Te quiero, pero con miedo A la hora que sea, donde tú quieras nos vemos Yo te damos el tiempo, para recordar lo que siento Tú tienes que darte cuenta, que es lo que quiero Tenderte libre en mi cama, a la playa volvería Eres la nena que me motiva El humo de incienso, ambiente intenso Tú y yo desnudo, y yo me acuerdo Está volviendo harto, pero tú ni me atiendes Pero tu llamada, la línea está como enter Tengo estas flores, yo sé que te gustan Tengo más cosas, qué tal te asustan A la hora que sea, tú sabes, estoy en la urba Dile mis mensajes, no te me hagas la dura Sabes que estoy fresco, yeah Pero no te convengo Sabes que llego, yeah Si tú me llamas, contesto Sabes que estoy puesto pa' ti Y mami, no te voy a mentir Pero no sé si seguir Y el viento me lleva Sabes que estoy puesto pa' ti Y mami, no te voy a mentir Pero no sé si seguir Vendome yo A la hora que sea Donde tú quieras nos vemos Retrocedemos el tiempo Para recordar lo que siento Tienes que darte cuenta Que lo que quiero Es tenerte siempre en mi cama A la playa o en la orilla Eres la nena que me motiva Eso es que tú me piensas Ey, ey, la cabeza le tienes que agarrar Por lo que no intentas Ey, ey, mami, tú sabes que los labios Te sabe a menta Pero por favor no me mientas Ey, que lo que me alimenta Ey, es que cuando tú te sientas Ey, encima mío Se da morir yo Cuando tú te lo partes Ey, ey, mami, dame, mami Donde te me cantes Mami, no, no me cantes Ey, esto es un avance Ey, a la playa o en la orilla Ey, yo eres la nena que me motiva Tú sabes que es lo que sigue No, 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 no Gracias por ver el video.